Sálvenme Ya tengo el agua hasta el cuello Ya no sé qué más hacer Para arrancar los recuerdos Sálvenme El aire ya se me acaba Me lo he gastado llorando Y no ha servido de nada Mis penas saben nadar Ya ni el alcohol las ahoga La cerveza y el tequila Me cierran por un rato la boca Mis penas saben nadar Y no paran de doler Que alguien te tire a matar Y olvidar a esa mujer Sálvenme El aire ya se me acaba Me lo he gastado llorando Y no ha servido de nada Mis penas saben nadar Ya ni el alcohol las ahoga La cerveza y el tequila Me cierra Me cierra por un rato la boca Mis penas saben nadar Mis penas saben nadar Y no paran de doler Y no paran de doler Y olvidar a esa mujer Y olvidar a esa mujer Ya ni el que hay Y no paran de doler La cerveza y el pecado Y no paran de doler 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 No paran de doler